Ja, con la única y la verdadera, la gatita, la bella Kat, DJ Yester Yo soy tu papi chacaloso, pelicoso, la sensación, el niño maravilloso Lo que me ponga, se me ve asombroso, y cada día yo me pongo más hermoso Yo soy tu mami chacalosa, pelicosa, la sensación, la niña maravillosa Lo que me ponga, me veo asombrosa, y cada día yo me pongo más hermosa Me pongo lip gloss, le bailo reggaeton, me rosa el pantó, ya lo vio y le gustó Él es vieñero, cuando a mí me llama, yo le digo que sí quiero Le gustan las malditas y a mí me gusta el dinero Él es el que resuelve, a mí no me pone pero Apaga la luz y desnúdate primero La jaló por el pelo, la visto la encuero Le gusta el perreo y estar en el pariseo Es una afortunada nación en el tiempo de yeo Certifica la baby, es un tremendo cuero Ella es una bichillal, quiere marroneo Y pone a la bella Kat Ella no usa Prada, ella usa Baby Bat El pato en la cintura y Victoria en la tanga De obsesión, bebé Dímelo, yeo ¿Se les fue la luz? Tírala, 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 tírala Ay, güey, miau Dale, 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 chócala Castígala, jugueteala El gitro amarillo Dale, chócala, castígala, jugueteala El gitro amarillo Dale, chócame, castígame, jugueteame Y le doy látigo, látigo Y dale, chócame, castígame, jugueteame Y le doy látigo, látigo Yo soy tu papi chacaloso, pelicoso La sensación, el niño maravilloso Lo que me ponga, se me ve asombroso Y cada día yo me pongo más hermoso Yo soy tu mami chacalosa, pelicosa La sensación, la niña maravillosa Lo que me ponga, me veo asombrosa Y cada día yo me pongo más hermosa La bella Kat Suena la Pancho Con la obsesión, bebé Muaah 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 Muaah